¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Cáceres Hoy estoy feliz de compartir con ustedes acá un nuevo video Estamos así como bien físicamente hoy Porque dentro de poco competimos Así que hay que estar bien físicamente Los que me conocen saben que este no es mi yo de la normalidad Porque me gusta comer un poco Entonces soy un poquito más subido de porcentaje de grasa Pero cuando hay que hacer esfuerzos, hay que hacer esfuerzos Y eso es lo que me gusta, llevar mi mente al límite Así que estoy contento porque pronto voy a competir Y espero que me vaya muy, 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 muy bien Bueno y sin tanta charla les vengo a hablar hoy de un tema de alimentación Ustedes se podrán dar cuenta que en los supermercados En los centros comerciales, en todo lado Se promulga los alimentos fitness, los alimentos light Y realmente lo hacen ver como una alternativa interesante Como una alternativa buena Realmente le invierte mucha publicidad En hacerlos ver buenos alimentos Cuando vamos a ver que la realidad no es tan buena Yo soy una persona que prefiero comprar alimentos un poco más orgánicos De directamente de la tierra al consumidor Que no tengan tantos procesos, tantos empaquetados Pero obviamente siempre que voy a un supermercado voy a ver opciones Pero al 100 de alimentos saludables Fitness light Y entonces ustedes me dirán Jorge, ¿por qué no me dejan ser feliz? ¿Por qué no me dejan alimentarme de esos productos? Si son fitness, si son light, si usted promueve la vida fitness Y les voy a decir por qué no deben exagerar No les voy a decir que no deben comprar No deben exagerar en el consumo de estos alimentos Ya saben que el veneno está en la dosis Así que no les voy a decir que no lo compren Yo no quiero echarle tierra a ninguna marca No quiero echarle tierra a ningún alimento A ninguna forma de alimentarse Pero les voy a dar algunos consejitos Los productos fitness y los productos light Pueden ser una opción interesante Para mejorar tu alimentación y tu estilo de vida Pero debes tener muchísimo cuidado Y prestar muchísima atención En las tablas nutricionales igualmente En el conteo de calorías En el sodio que trae En el azúcar que trae Así que no podemos dejarnos de engañar por una etiqueta Porque o que un comercial nos diga Que es saludable, que es fitness Que vaya a mejorar tu salud Porque muchas veces de eso es publicidad engañosa Les voy a poner un ejemplo Algunos atletas fitness Recomiendan mucho el consumo de yogur griego Como una alternativa de proteínas Lo puedes utilizar en tus snacks O en las meriendas Que es lo mismo Entonces es una opción que es fácil de llevar Y pues te va a dar aporte de proteína Y aporte de buenas grasas Y si uno se pone a pensar Realmente si el yogur griego Te va a aportar proteínas y buenas grasas Pero ahí es donde entra lo comercial Ahí es donde entra la publicidad Porque empezamos a ver marcas Que son las que más se publicitan Y entonces son las que tú vas a comprar Porque si tú Ejemplo Tú vas y ves un atún Un atún Un yogur griego de marca Pajarito Que nunca jamás lo has visto por televisión Tú dudas Pero ahora pongamos el caso contrario Tú ves el yogur griego De la marca No voy a decir la marca Porque no quiero echarle a tierra a nadie Pero es la marca que más aparece en televisión Y ese es el que vas a comprar Porque bueno Es el que más aparece Puede ser el más confiable Cuando tú ni siquiera volteas A la etiqueta Para ver cuánta azúcar tiene uno Y cuánta azúcar tiene el otro Y te puedo apostar por lo que quieras Que generalmente Esos productos que no tienen tanta publicidad A veces son mucho mejores Entonces tú ves Y ese yogur griego Realmente no tiene casi nada de azúcar Y nadie lo conoce Pero ese yogur griego Que todo el mundo lo conoce Tiene dos, tres veces El azúcar que se recomienda Y entonces ahí vamos Como regoza a comprarlo Entonces nos compramos No uno Sino tres al día Y ahí es donde vamos sumando azúcar Vamos sumando calorías Y nuestra alimentación se dañó ¿Y por qué? Por comprar un producto Saludable Y con la comida light Realmente es mucho, mucho peor Porque es mucho más engañosa Porque tú dices Mayonesa light Y tú dices Listo, bueno es light Pues es saludable Y cuando realmente no Lo que significa light Es simplemente que es un poquito Rebajado de calorías Si usted Te voy a dar un ejemplo Si una pizza Te da a ti Mil calorías Que una misma pizza Del mismo sabor Pero con un poco Algunos ingredientes diferentes Pues ya no te da mil Sino te da 600 Ya se convierte en light Porque es rebajada en calorías Pero eso no significa Que sea realmente saludable Entonces no te dejes engañar Mira las etiquetas Compara Saca un poquito El cuerpo A light Porque realmente No es que sea bueno Simplemente rebajado en calorías Lo fitness Podemos ver Que no tenga tanta azúcar Que no tenga tanto sodio Y podemos utilizarla Y otra recomendación Que les doy Es poner prioridades Hombre A veces nos quejamos Que alimentación fitness Es un poco costosa Y no nos damos cuenta Que estamos gastando dinero Innecesario Te voy a poner un ejemplo Hace un tiempo Con una amiga Que vende cosas fitness Me ocurrió algo Que pues fue por mi culpa Y ella me ofreció Un pan de proteína Y pues de plata No el pan estaba delicioso Porque delicioso si estaba Y es fitness Tenía su proteína Pero que paso Cuando el pan llegó Yo no le pregunté El precio Realmente yo dije Bueno ese pan debe valer 10 mil pesos Que 10 mil pesos Pues realmente No es mucho Y se puede pagar Pero cuando el pan llegó Valía 25 mil pesos O sea muchísimo dinero Por un pan Y el pan era de este tamaño Y realmente es bastante dinero Con ese dinero Yo puedo comer absolutamente Durante todo el día Pero ese dinero Solo alcanzaba para un pan Entonces no te quedes No te quedes por dinero Porque si tú eres Que porque algo te sepa Un poco más rico Gastas más dinero Entonces no te quedes Por el dinero Porque te Vea yo te puedo Aposar lo que quieras Que a punta de pollo A punta de arroz A punta de red De pepino De brócoli De huevos Es difícil Que tú te llegues a saciar Y gastar Una cantidad exorbitante De dinero Porque realmente No lo vas a hacer Alimentarse bien No es tan costoso Como ustedes piensan Es simplemente Buscar la forma De hacerlo Sin gastar tanto dinero Pero es que ustedes Les ofrecen Esta mantequilla Light Y entonces se las cobran Al doble Y ustedes la pagan Y yo les digo ¿Para qué compran eso? ¿Me entienden? Compran una normal Que les va a aportar Algo de grasa Sepan cuánta grasa Necesitan ustedes Comer Y hombre Si es una cucharadita Una cucharadita Y listo Pero están consumiendo Algo que es normal Saben que le va a ayudar Pero no se pueden apagar El doble Y el triple Por cosas que Realmente no valen la pena Entonces Siñate un poquito A la alimentación saludable Pero de una manera Más orgánica ¿Me entiendes? Avena Arroz Papas Maduro Res Huevo Pollo Falta verduras Las verduras realmente Las ustedes quieran Yo les recomendaría Pepino Brócoli Tomates Pero realmente Trata de llegar Esa alimentación Que me llegaron Estas galletas fitness O que me llegaron Este pan fitness O que me llegó Esto like O que me llegó Realmente Esos son Bobadas ¿Listo? Si tú lo quieres Hacer de vez en cuando Hácelo Pero no lo conviertas En un diario No conviertas Comprar Pan fitness Para el diario Galletas fitness Para el diario ¿Por qué no? Eso Eso lo podemos hacer De vez en cuando Yo lo hago De vez en cuando Me como mis galletitas De proteína Con chocolate Muy ricas Que son gostosas Pero de vez en cuando Así que yo prefiero Realmente un pedazo Grande De res A comerme Dos pedacitos De galletas Solo porque saben A dulce Entonces Esa es mi recomendación Abran su mente Abran sus ojos No todo lo like Y todo lo fitness Es bueno Tampoco estoy diciendo Que sea mal Simplemente Que hay que saberlo comer ¿Listo? Si lo vas a consumir Cómpralo Lo consumes en ocasiones Que no sean tan regulares Y entonces Estén mirando Cuántas calorías Se va a aportar Cuántas nutrientes Se van a aportar Porque es que Ustedes creen Que un pan fitness Significa que usted Puede comerse Todos los panes Que quiera Y no es así Porque también Tiene su requerimiento Tiene su proteína Tiene su carbohidrato Y eso va sumando Y eso va sumando Al final del día Así que nosotros No podemos agarrar Unas tostadas integrales Y comernos dos bolsas De tostadas integrales Porque eso nos va a sumar Muchos carbohidratos Tengo presente Pan es pan El carbohidrato es carbohidrato Por muy rebajado En calorías Gracias grasa Por muy rebajo En calorías que sea Por muy firmes que sea Así que tienes que llevar Una cuenta ¿Listo? Como ya te dije Te lo repito No es por echarle nada A nadie Consúmelo Es rico Yo lo consumo Yo compro Las galletas de proteína Compro El pan de proteína Compro Algunas barras de proteína De chocolate Pero no estoy comiendo Eso todo el día Así que Prioriza la alimentación Sólida por encima De esos snacks Que realmente No son muy saludables Revisa Que no tengan alto contenido De sodio Ni alto contenido De azúcar Y no haciendo más Mis amigos Ese es un consejo Que quería darles Así que Los dejo Espero que estén muy bien Compartan el contenido Si les gusta Recuerden Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Seguirme en redes sociales Y así estamos Todos pendientes De ustedes de mí Y yo pues De ustedes Así que Un saludo muy grande Para todos ustedes Y nos vemos En una próxima Un saludo muy grande